¡Mamá! ¡Ya te dije que estoy camino al colegio! Más te vale, porque no quiero que me vengas con tu Domingo Siete. ¿Me oíste? ¡Mamá, confía en mí! Te voy a colgar, porque no puedo conducir con el teléfono. Ok, hija. Maneja con cuidado. ¡Ok, bye! ¡Pan comido! Por fin, mi amor. Por fin vamos a tener todo el tiempo del mundo para los dos solitos. Sí, porque ya estoy harta de que me controle todo el tiempo. ¡Ya no soy una niña! No te preocupes por eso, mi amor. Porque un día de estos te voy a llevar a vivir conmigo. ¿En serio? Sí. Y además, yo me voy a encargar de que nada te falte. Te voy a tratar como una reina porque te lo mereces. Mi amor, yo sabía que tú eras diferente. ¿Sabes qué? Yo también te tengo una sorpresita. Mamá. ¿Pero qué está haciendo? Con razón, faltó a clases todos estos días. Lo que pasa es que se olvidó a lo que salió de casa. Mirlai, lo siento mucho, pero eso no se va a poder. Jessica ha faltado mucho a clases y hoy no va a ser la excepción. ¿Qué? Eso es imposible. Pero si acabo de hablar con ella y me dijo que estaba en camino al colegio. Incluso me hizo una videollamada. Jessica, lo que menos le importa ahora es estudiar. Su mente y su tiempo lo dedica su novio. ¿Pero qué dices, niña? ¡Por Dios! ¡Mi hija no tiene novio! Eso es lo que usted cree. Mire, mejor ¿por qué no la llama y lo compruebe usted mismo? Eso mismo voy a hacer. Ay, mi amor, por aquí no. Me da vergüenza. Mi amor, por aquí no hay nadie. Espera, espera. ¡Mi mamá! ¡Apúrate! Ven, ven esto. A ver. Ábrela, ábrela. ¡Apúrate! ¿Ya? Sí. No hagas bulla. ¡Hola, mamá! Hija, vine a traerte unos libros que te olvidaste. Estoy en el colegio. ¿Puedes salir? Sí, lo que pasa es que todavía no llego. Me quedé atascada en el tráfico. ¿Qué? Sí, mamá, pero no te preocupes que en 20 minutos llego. Sí, hija, pero si tú quieres yo te puedo ir a recoger. Estoy en el auto. No, no, no. No, no, no te preocupes. Seguramente tú tienes que hacer muchísimas cosas y yo no quiero molestarte. Hablamos más tarde, ¿sí? Bye. ¡Jéssica, no me acuerdes! ¡Jéssica! ¡Ay, esta niña me saca canas verdes! ¡Nunca me hace caso! Ay, oye, mi amor, aparte de bonita, eres muy inteligente. Somos el equipo perfecto. Se creyó todo el cuentito del tráfico. Es una ingenua. Oye, mi amor, ¿y por qué no me presentas a mi suegra? Ella también se ganó la lotería al tenerme como yerno. Ay, mi amor, no creo que sea buena idea. Conociéndola, lo primero que te pregunta es que si tienes trabajo. ¿Y quién dice que no tengo trabajo? Si yo gano más que el mismísimo presidente. Ay, ¿de verdad? Así es, mi reina. No me subestimes. Aunque yo soy de calle, conozco del business. Pero bueno, ya, mucho bla, bla, bla. Mejor vámonos de aquí que me estoy aburriendo, ¿sí? Sí, pero antes te tengo una sorpresita. Uy, uy, uy. Me encantan las mujeres con iniciativa. ¿Sí ves? ¿Escuchaste? Ella está en el tráfico. Yo no sé por qué inventaste todo eso. Eso es mentira. Ese plan se lo inventaron ellos. Incluso tienen un cabezal de una moto vieja para simular que ella va conduciendo. ¿Qué? Pero si esa moto yo le regalé en su cumpleaños. ¿Y cómo explicas lo del tráfico? Pues no sé, pero estoy segura que eso también se las ingeniaron ellos para que parezca real. No, 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 no. Todo esto es absurdo. Mi hija no es capaz de hacer todo eso. Mirla, le juro, mire, que yo no le estoy mintiendo. Estoy segura que en estos momentos debe estar con Isaac, que no es nada un buen chico. Mira, sea verdad o mentira, estoy bastante preocupada. Yo sé que a veces soy una madre muy sobreprotectora, pero yo lo hago porque ella es lo único que yo tengo. Yo, al igual que usted, también estoy preocupada y no quiero que le pase nada malo. Si quiere, podemos irla a ver. Pero, ¿y no irás a ir a clases? Pues una vez que falte, no creo que sea nada malo. Además, lo que importa ahora es Jessica. Gracias, tienes razón. Vamos. Pero cierra los ojos, mi amor. Ay, mi amor, ¿por qué tanto misterio? Espera. Ya puedes abrirlos. Eso es para ti, mi amor. Es algo que nos mantendrá juntos toda la vida. Guau, mi amor, ¿pero qué será? ¿Las llaves de una moto? ¿O tal vez de un carro? Ay, qué... Eh... Mi amor, ¿con qué estabas estudiando, no? Fuiste capaz de inventar todo esto para estar cogueste... Jorge, 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 soy grita. Por fin se le dio la oportunidad de conocerme. Ay, no, 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 no. Hija, por favor, regresa a casa. Tú no puedes estar con este don nadie. Ya basta, mamá. No voy a permitir que lo trates así a Jorge. Él es un buen hombre y él me ama. Pero si todo mundo conoce la mala vida que lleva este hombre. Por favor, solo míralo. ¿Qué futuro te puede dar? Ahora todo tiene sentido. Tenía que ser la chismosa de Lupe que tenía que abrir su bocota. No. Ella solo hizo lo correcto. Por favor, hija, no cometas un error del cual te vas a arrepentir. Mira, tú aún estás joven. Mamá, yo ya no soy una niña. Ya sé tomar mis propias decisiones. Si te gusta, bien. Y si no, vete. Déjame ser feliz. Hija, ¿estás segura de lo que quieres hacer? Completamente segura. Ok. Está bien. Entonces ya no hay nada que hablar. Yo voy a respetar tu decisión. Pero que sepas que desde hoy en adelante ya no cuentas con mi apoyo. ¿Me oíste? ¡Ay, ya vete, mamá! No se preocupe, suegrita. Yo la voy a atender como una reina. No le hará falta nada. Disculpa a mi madre por arruinar este momento. Ay, no te preocupes, mi amor. Algún día tenía que conocerme. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, mi regalo. Sí, sí. Ábrelo, ábrelo. ¿Estás embarazada? ¿Con esto me quieres amarrar toda tu vida? No, mi amor. Te dije que te cuidaras. Yo no quiero un bebé. Pero yo pensé que esta noticia te iba a poner feliz. Porque tú me dijiste que me amabas. Por favor, Jessica. Vuelve a tu realidad. Tú y yo somos muy jóvenes para tener un hijo. Aparte, solo estaba jugando contigo. Fue el peor error de mi vida. Eres uno. Eres uno. ¿Sabes qué? No te necesito. Voy a educar a mi hijo con los mejores valores. Para que no existan más personas como tú en este mundo. Pues el favor que me haces. Pero yéndote, yéndote. Y no te quiero volver a ver en mi vida. La educación que tienes es de lo peor. Pero a pesar de ello, si algún día quieres hacerte responsable de tu hijo, las puertas están abiertas. Pues las puertas de este lado también, princesa. Pero para que te largues de mi vida. Mi madre tenía razón. Eres un bueno para nada. Eso no me voy a preocupar. Las mujeres van y vienen. Hasta la vista, baby. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a burlarte y decirme que tenías razón? Hija, yo no vine a reprocharte nada. Estoy aquí porque me duele ver cómo estás así. ¿Qué pasó? Jorge es un mal hombre. Y posiblemente un mal padre. Ay, hija, ¿estás embarazada? ¿Por qué no me dijiste? Porque soy una tonta. Porque pensé que Jorge me amaba y que se iba a hacer cargo. Hija, a pesar de que hayas cometido muchos errores, yo soy tu madre. Y siempre te voy a apoyar. Porque te quiero demasiado. Y no importa las veces que tú te caigas, yo te voy a levantar y te voy a brindar mi apoyo. ¿De verdad, mamá? Claro que sí, hijita. Nunca es tarde para enmendar los errores. Muchas gracias, mamá. Jorge no se va a salir con la suya. Voy a hacer hasta lo imposible para que me dé la manutención. Claro que sí, hijita. Él es su padre. Y tiene que hacerse responsable de alguna manera. Perdóname, mamá. Perdóname, te prometo que voy a trabajar y me voy a poner a estudiar para sacar adelante a mi bebé. Ay, mi amor. Te va a costar mucho. Vas a tener que guiar a tu hijo con una brújula si es necesario. Intenta ser una gran mujer para este niño. Y recuerda que nunca vas a estar sola, mi amor. Muchas gracias, mami.